Ya estamos listones y acompáñenos en este super partido que a ver cómo nos va porque acá tenemos que ya tiene rato que no jugamos siento que nos van a dar o les vamos a dar o aquí en la Habana al final del día bueno aquí vamos a ver cómo nos va saludos ¿Cómo te sientes para este partido? Me siento al cienón viejón estamos con todo Bali ya estuvimos entrenando en la semana viendo la Copa América la Eurocopa vengo así como Mbappé vengo dicho como Mbappé solo espero no irme como Mbappé perdiendo ahí vamos vamos con todo ¿Cómo te sientes para el partido? Bueno yo me siento muy bien ya dominado ya este mentalizado porque creía que iban a perder unos 5 a 0 pero ahora si siento que pueden perder unos 10 a 0 y eso que ahora si pueden perder 10 a 0 bien porque se pueden entrenar en la semana y el que no viene de rengado viene rastado y viene a rodir y ya se prepararon para el compromiso con esos muchachos de la Habana y su equipo su equipo de fútbol ahí vamos con todo vamos con todo no a lo mejor físicamente pero vamos con todo el ánimo jajaja así que aguas aguas muchachos de la vamos a ver al otro jugador estrella que tenemos acá a ver Ricky Ricky ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes para el partido? pues mira aquí ando reposando ahorita porque soy la carta secreta del equipo así que necesito descansar bien para darlo todo al cien al rato yo ando anímicamente al cien y físicamente un 30, 40 por ahí pero estamos muy contentos porque vamos a convivir con amigos de entrañables de ADE de Tierra Caliente Chava y Oscar y toda la familia Garibay pero dentro de la cancha no los conozco saludos bueno ya lo dijeron todos aquí este vamos a un partido de vida o muerte por la copa mundial copa corona creo o copa balai o copa balai o algo así se llama la copa o copa carne asada o algo así pero lo que no saben es que yo soy el arma secreta me voy a echar el equipo al hombro así que ahí sabrá vamos a poner partido saquen sus cálculos jajaja pero bueno va a ser puro cotorreo así que ahí sabrá vamos a poner partido saquen sus cálculos jajaja pero bueno va a ser puro cotorreo qué pasa pero de que vamos a quedar cansados eso que ni que porque lo que ustedes no saben es que este restaurante está aquí la playa de adwars ya casi son ahora este vídeo casi somos socios aquí ya es el patrocinador oficial de este vídeo ese es el restaurante si lo ubican a alguien que vive por aquí alrededor es en este lugar a los patrones pero el mero mero socio principal allá está adentro es el que anda ahí es el socio mayoritario de la empresa mire no te sientes por el partido al cien vamos a la entrevista las manos estoy más que nada cien por ciento confiado que vayamos a ganar a muchas le ganas y vamos al para vamos a ganar y las palabras del jugador estrella socio este casi dueño de este negocio es que es que te cuento que yo antes jugaba fútbol cuando estaba chiquito entonces que penas como la semana pasaba si apenas volví a retomarlo pero el chiquito funcionaba tambien y era el numero tres y pues por eso decidí poner el numero tres de vuelta va a estar otra vez pero no mas que el numerador este el grafitero le hace falta mas practica un grafiteo profesional un grafiteo profesional esta tecnología ni adidas ni nike la tiene y 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 mi nombre es camilo soy el que se va a tener que echar el equipo al hombro para poder ganar pues posición posición ahí como a media cancha entre delantero y nueve diez y lo que se vaya atravesando y Ignacio vos teclados ah no posición este defensa mientras pueda joshua valencia delantero estrella poncho bueno mi player dice poncho posición creo que portero jajaja soy miguel ese y soy el portero del equipo soy mimi y soy el comodín del equipo osea donde falte uno ahí me acomodo yo posición romper piernas saludos a todos aquí ya vine a ver perder a mis amigos jajaja la fe que nos tienes no no ahorita van a sacar la casta yo tengo confianza vengo a echarles porras puedes mimi porque tienen que ganar que paso ah pues va tenemos que ganar van a ver de que juegas choco eh de que juegas delantero o defensa Javi usted que posición va a jugar esta noche a quien le va a alfa 7 saludos mimi no me voy a dar la recio oye no 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 es la heredera es la heredera mire la nueva etapa la herencia que le voy a dejar las entradas jajaja todo mimi no voy a nadar tan recio porque estoy bien con condición pero de borrachos estoy viendo que aquí es igual que a Pachigano donde está la gente le está fallando la gente aquí llegan a la mera hora en carro todos en boda igualito ya veis que ya llegaban en una no llega el equipo todos en una caminatona vamos a dar 3 a 1 3 a 1 es tu marcador todos a todos los que nos ven en este juego se define si va a haber revancha contra otros grupos que se los pueden atravesar en el camino es correcto como la nobleza como la marca como los canarios puro flaquillo y por supuesto tierra cali a ver que cabos es hora de que brillen esta noche calenta 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 calienta 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 esta el venga portero como 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 ¡Sí, Camilo, sí, Camilo! ¡Sí, Camilo, sí, Camilo! ¡Bérratele, bérratele! ¡Pégale, pégale! ¡Eso! ¡Gol, gol, gol! ¡Póngale barrera, póngale barrera! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya Camilo, ahí en el en medio! ¡Sí, pégale, 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 pégale! ¡Sí, pégale, pégale! ¡Sí, pégale! ¡Dile, güey! ¿La opinión del partido? Bueno, pues que por poquito ya... Acierto en el marcador que... Dijiste 10-0. 10-0 y son más 12-8. ¿12-8? ¡Eso emociona, le mete toda la carne a las a dos! Tenemos al perro Garmuedes aquí. ¡Y dispara al monstruo! ¡Sí, pégale, 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 pégale. ¡Sí, pégale, 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 pégale! ¡Sí, pégale, pégale! ¡Sí, pégale, pégale! ¡Lo salvó la campana, los gatos! ¡Ay, güey! Estoy en la cámara. ¿Por favor? Todos los que me mandan, mi señora. Estamos con los ganadores de esta noche. Perdimos una serenata. Aquí andamos, aquí andamos. Festejando ya, juntos ya. Vamos a echar una helada. ¡Dios, la dejé de la pérdida! ¡Dios, la dejé de la tele! De la body. ¡Dios, la dejé de laًa! ¡Dios, la dejé de la電 knurqu ¡Dios, la dejé de la mediana! ¡Dios, la dejé de la subway! ¡Dios, la dejé de la eléctrica! ¡Dios, la dejé de laeten knurqu perdimos pero con la frente en alto por eso me entregaste tu hermosura y me diste en cada rizo tu soñar con tu hermosura y quita la tengo de olvidar saludos para Messi nos metió como 10 goles para nada era el mas malo como vas a cantar? como vas a cantar? uno que me sepan eche el coco el coco en que tono? en 2 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 en 3 en 3 en 3 en 3 en 3 en 4 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 en 8 en 4 en 4 en 6 en 4 en 4 en 4 en 4 Y aunque pasen y pasen los años, por más yo te quiero, porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron. Que tristeza me da de saber, que tú si me olvidaste, cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes. Digo, pero vengo así como si hubiera jugado a los 90 segundos. Perdimos, perdimos, pero con mucho orgullo, miren más. Dejamos el alma en el juego. Esos 90 segundos tuvieron de poca madre. Tres minutos y la misma madre se lesionó solo. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué te pasó? No, un patrón que viene por atrás. Así sentí yo, güey. La traidora número uno. Ay, me tocó, güey. Mira, son 36 años que chingaron esa madre. Aquí así. Y nadie pues me tocó. Yo acabo defendiendo, chingaron. Y me doy vuelta para seguir la bola y... Te juicio el con del medio. Mi modo, los años no perdonan, hermano. Bye.